muy buenas mi gente estamos aquí ahora en flight simulator 2020 esta entrega acaba de ser liberada el día 18 y pues yo ya me aventé unos entrenamientos no sé pilotear muy bien pero vamos a ver qué es lo que o cómo nos va más bien no miren este es el mapita no del planeta tierra con todos los aeropuertos del mundo que tenemos por aquí noche día yo su servidor vive en esta parte de aquí mis hermanos esto que sea aquí y vean lo que tengo aquí un huracán algo muy padre este juego es que todo es en tiempo real el clima el día y la noche todo es en tiempo real así que voy a agarrar un vean vean yo vivo por aquí aquí vivo y vean todo lo que tengo ahorita entonces de hecho dice que se alcanza a apreciar cómo se está moviendo la el huracán empiezo dando vueltas entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita vamos a seguir nuestro impulso de idiotes y vamos a elegir un avión a ver vamos a ver cuál de todos estos nos sirve vamos a ir al huracán a ver cómo se llama a ver vamos a buscar pues miren se llama huracán genevieve genoveva no sé cómo se diga que no es genevieve ahorita lo pongo aquí una foto bueno entonces esta va a ser nuestro vuelo de hoy vamos a ver qué nave nos vamos a llevar a esta es la velocidad altitud resistencia siete horas siete horas dos horas ocupamos una 126 este se ve bien que yo sé que no 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 vamos a sobrevivir pero también se ve muy bien no quiero algo muy grande porque a veces no no se ve muy bien este se ve bien 176 para no durar tanto aunque este llegaríamos más rápido bueno nos vamos a jugar con este ya lo elegimos a ver colores nada todo está bien vamos para atrás ya tenemos es daer tbm 930 seleccionar aeropuerto internacional general rafael vuelna que aquí es donde vivo yo ya fijamos la salida ahora vamos a checar el destino el destino pues el destino no lo tenemos así que vamos a volar a los cabos y de los cabos vamos a ver cómo nos va miren de hecho aquí se ven los vuelos que hay ahorita son todos los vuelos que están ahorita aquí fijar llegada es un vuelo de 34 minutos pero vamos a darle más para delante nada más para que nos sirva de guía para llegar a el huracán y a ver cómo nos va mire condiciones de vuelo jugadores en tiempo real test en tiempo real y todo es en tiempo real así que vamos a ver cómo saborar gps de baja altitud vamos a ver no sé si hice mi plan de vuelo bien la verdad todavía no lo entiendo muy bien no soy piloto pero vamos a ver volar sí sé muy bien miren aquí está el aeropuerto de mazatlán ahí se alcanza a ver apenitas velocidad crucero 330 altitud máxima ok 31 mil pies ok tenemos aquí la torre de control vamos a hacer esto se alcanza a ver que está aquí medio nublado bueno nos vamos a jugar ok dice listo para despegue pista 8 salida directa aprobado autorizado para despegue pista 8 bueno tuvimos ahorita un errorcito no sé qué pasó ahí está ya quedó teníamos ahí un errorcito de por fin por fin ahorita no quedaba muy bien ahora sí vámonos al huracán vamos a levantarlo un poquito muy bien les voy a mostrar antes de de antes de llegar a o tomar vuelo allá hacia a lo que es el huracán o los cabos vamos les voy a mostrar más bien mi rancho como decimos por acá no vamos a ver lo que es mi ciudad que es mazatlán se ve vamos a tomar continuamente ok vamos a abrir la tc ok contacto radar 1 vía oeste de 1500 pies altímetro ok ahí se ve la playita y el nublado lo que son las nubes de la tormenta el huracán que tenemos aquí a un lado vamos a ver cómo nos va ok ok aquí tenemos el gps todo está bien estamos inclinando un poquito tenemos viento ok tenemos un viento ahí medio que está pasando es el aire este que está nos está llegando medio raro ahí se ve mi ciudad Mazatlán voy a alejar la cámara para tenemos que alcanzar primero la la altura del crucero hay mucho viento venimos a 97 nudos a linda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está mi ciudad que bonita se ve ok ok altímetro está ok vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien la verdad la verdad que este juego es una pasada de todo lo que tiene el realismo materiales todo se ve de primera ahí está mi Mazatlán Sinaloa ok Sanzus Islas eh ok a ver ok 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 nos estamos inclinando ahí nos estamos inclinando ahí todo por querer pasar por Mazatlán ya estamos por favor vamos a liberarlo un poquito a ver donde esta era mi casa se alcanzan a ver las islas ay ah se ve el estadio de béisbol muy bonita ciudad la verdad pero vamonos a donde tenemos que ir vamos a empezar a... ay 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 el viento ahora si vamos a empezar a irnos a donde tenemos que ir oh el viento esta medio cañón eh a ver a ver a ver vamos a ver la altura ya vamos a 14500 pies a 108 no 100 nudos más o menos ok vamos a abrir el mapa acá tenemos que seguir la línea esta para llegar al destino ok ok vamos a verlo creo creo ave maría purísima ave maría purísima ya se esta sintiendo vamos a tener que empezar a volar solo y con instrumentos ya valió madres porque ya se acabó vean vean las ventanas oh 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 que esta pasando por un demonio lo que faltaba ven por eso no es muy recomendable volar hacia el huracán. Pero bueno, vamos a darle. Esperamos ahora sí llegar. Ok, vamos a quitar los frenos. Acelerador a fondo. Ya tenemos autorizado el despegue. Ok, vamos. Se mueve mucho. Tenemos aire ahí, creo. Se está pegando de lado. Vamos a subir el tendente de aterrizaje. Ok, el altímetro. Creo que estamos subiendo demasiado rápido. Ok, alerta. Vean, vean el aire. Ok. Ay, te estás yendo. Ya me estaba yendo. Ok, estamos bien. Creo. Y aún no está marcando este. Ahora vamos a ir poniendo... Bueno, vamos a encontrar el... Ay, nos está muriendo. Tranquilo. Tranquilo. Nunca vamos a salir de... ...de Mazatlán así. Oh. A ver... Quiere encender. Porque ahorita se va a empezar a congelar todo. Ok, a ver... CRC... No. Ahí está. De una vez. Ahí. Qué pedo. Qué pedo. No. Uneno. Uneno. Eh, perdón. ¡Has n habits! No. No. Creo que arranco otra vez. Ya volvió arrancar, nos salimos de rumbo. Le moví a eso y corté el suministro de combustible, jeje, no lo hagan. Yo la verdad no voy con la esperanza de aterrizar, no se porque creo que nos va a cargar. Ay, el elotero, México mágico como dicen. Ok. Ahí está, ya solo nos queda tratar de mantenerlo y listo, vamos a ver. ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo. Tranquilaaaa. Aquí está todo el vuelo huracán. Pero al parecer estamos volando por encima de él. Bueno, acá es Genoveva o Genieviev, no sé cómo se llama. Es el sol arriba. Ya tenemos sol. Aquí se van a saber según la tierra hasta más adelante. Pero aún así nos falta todo esto. Me imagino que todo esto, no sé, no soy piloto. Si saben algo ahí me comentan. No sé si sea el espacio aéreo de cada, pues de las torres de control que tienen cobertura. Aquí por ejemplo, pues si hablo con alguien nadie me contesta, me imagino. Bueno, vamos a ver. A ver, lista de aeropuertos más cercanos. No, pero ya está asignado, SJD. Es el de aquí. Entonces no tiene caso que le mueva. Aeródromo de Cabo Cortés. Ese cuál es. MMLS, acá está. Cabo Cortés, aeropuerto de las veredas. MMPL, acá está. Este es el de la Colorado. Ya pasamos la mitad del camino a Los Cabos. El pedo, el gran pedo de esta es que creo que ya estamos más cerca del huracán. No sé cómo se va a poner el viento aquí. A la hora de aterrizar, más bien no voy a aterrizar, voy a ir directo al huracán. Esto es una misión suicida, lo que yo veo. Ay, Padre Santo, ¿qué es eso? Ah, caray. No volteé para los lados, sí. Estamos entrando en nubes otra vez. Más altas ahora. Eso quiere decir que nos estamos acercando al huracán, yo creo, ¿no? Primero está durando sobre las nubes. Y ahora... Ándale. Seguro bien a lo bueno. Están las máscaras de oxígeno dentro de la mía. Dámela. Dámela, dámela. No lo puedo agarrar. Vamos a ver por dónde vamos. Todo está muy tranquilo. Estamos a punto de entrar ya al espacio aéreo de... Los Cabos. Bueno, no sé si el espacio aéreo no, pero... Ahí le hago la mamada. Acá. Ok. Estos son todos los vuelos que están ahorita. A ver si no me la estrella este amigo aquí yo. Vamos a checar dónde está el huracán. El huracán debería estar por aquí más o menos. Por esta zona de aquí, entonces... Vamos a tener que salirnos un poquito de rumbo. Ya se empieza a ver la... La tierra aquí en el radar del avión. Y vamos directo al huracán. No veo nada. Se está oyendo velado. Estamos cayendo acá. Ya voy a morir. Ya voy a morir. Estamos descendiendo para checar el huracán. Creo. Se está poniendo ya medio intenso aquí el asunto. Estas nubes ya son de tormenta. Estas nubes ya son negras. Ya no son blancas. Estas nubes ya son negras. Estas nubes ya son negras. Como las de hace rato. Se alcanzó a ver el mar. He muerto. Bueno, pues... Eso fue el huracán. Eso es que se ha sobrecargado. Pues... Es porque venía de bajada. Y aparte de los vientos del huracán, pues... Has sobrecargado a la nave y has causado daños críticos. Y pues su servilleta acaba de morir. Bueno, pues con este sería todo lo de este video. Voy a estar trayendo más vuelos en ciudades padres de este... De todo el mundo. Si quieren alguna ciudad, pueblo, lo que sea. Y me ponen en los comentarios y vuelo sobre su ciudad. Sale pues. Con esto me despido. Y solamente les digo muchas gracias. Y nos vemos después. Adiós.